Gracias, Sergio, por este tiempo. Lourdes Ganim, Sergio González, desde el 8TV. No, por favor, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las primeras repercusiones de las medidas anunciadas recientemente? Hay algunos sectores con los que hemos dialogado que hablan, bueno, esto evita una devaluación que hubiese traído consecuencias muy negativas para los sectores productivos y para toda la sociedad. Bueno, lo primero para nosotros es saber que en el caso de las economías regionales, el hecho de aumentarle tipo de cambio, el hecho de darle además a partir del 1 de septiembre la tranquilidad de que no van a pagar más retenciones, es de alguna manera ponerle una mirada federal a la competitividad que necesita nuestra economía. es tratar de promover el aumento de exportaciones de limones, de tabaco, obviamente de todo lo que tiene que ver con madera, con arroz, que de alguna manera son economías centrales para el funcionamiento del norte argentino, pero también de la Patagonia argentina. Esto beneficia a la dana, esto beneficia a la pesca, beneficia a economías que tienen mucho impacto en la generación de empleo. Yo quiero recordar que las economías regionales nos generan 648.000 empleos. Y es mucho, mucho trabajo, es mucha gente en el interior del país que de alguna manera depende de que desde Buenos Aires tengamos una mirada puesta en la economía del interior, porque vemos todo el tiempo en los canales de Buenos Aires la discusión alrededor de los temas vinculados al sistema financiero, a la rentabilidad de los bancos o de los agentes de bolsa, vemos a la oposición que pone el foco en los dólares de los que tienen que girar dólares afuera, pero la realidad de la Argentina es el que trabaja y el que produce todos los días en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el interior de la Argentina. Sergio, buenas tardes. Lo escuchaba hablando de lo que es el norte, lo escuchaba hablando del trabajo también. En nuestra provincia, en Tucumán precisamente, donde más de la mitad de los chicos son pobres, donde hay una crisis profunda de transporte, vamos a tener su visita según lo que ha trascendido en los próximos días. ¿Habría algún anuncio, alguna medida? ¿Qué piensa de nuestra provincia? Y si fuese elegido presidente, ¿tomaría algunas medidas con respecto a Tucumán para ayudar a salir un poco de esta situación crítica en la que estamos? Sí, bueno, a ver, en primer lugar, trabajo codo a codo con el gobierno de Tucumán, lo hago con Juan hace muchos años, porque además de tener una relación política con Juan Manzur, tengo una profunda relación personal, tengo además una relación de mucho trabajo con varios intendentes y obviamente con Osvaldo, con el nuevo gobernador, estamos mirando no solamente cómo equilibramos en tema transporte las cuentas para que los tucumanos no paguen más caro el colectivo que los porteños, porque la RETA sigue exigiendo el subsidio para los colectivos de Buenos Aires, pero después habla de federalismo en el interior, sino también que estamos mirando el tema tarifa eléctrica y en ese sentido contarles que ese gasoducto que se inauguró y esa obra de reversal del norte que de alguna manera empieza dentro de 15 días, va a permitir que además las empresas y los tucumanos en general tengan gas ya no importado de Bolivia, sino de vaca muerta, puedan generar energía más barata que va a beneficiar a las empresas tucumanas, pero sobre todo que va a beneficiar el bolsillo de los tucumanos que van a pagar una tarifa de luz y una tarifa de gas mucho menor y van a tener gas argentino en sus hornallas y la posibilidad de extender la red, porque ya no vamos a depender de las importaciones de Bolivia. ¿Qué siente usted y qué piensa cuando escucha algunos precandidatos a hablar y decir rápidamente, ni bien asumamos, eliminamos las retenciones al agro o como Patricia Bullrich que dijo, voy por otro préstamo al FMI. Bueno, las retenciones de las economías regionales desde el 1 de septiembre no rigen más y entonces no sé a qué se refieren, si se refieren al complejo soja o por ahí se refieren a maíz o a girasol, pero porque tiran consignas pero nunca hablan en concreto y lo único que han planteado en concreto es que quieren ir a pedirle más plata al FMI. Yo quiero contarle a los tucumanos y a todos los argentinos que cuando se le pide plata al fondo eso trae condiciones, condiciones que de alguna manera nosotros en esta negociación hemos evitado porque nos pusimos firmes, porque discutimos defendiendo el interés de los argentinos, pero que cuando la RET y Bullrich hablan de eliminar subsidios, de lo que están hablando es de recortar las becas para 119.000 jóvenes tucumanos y tucumanas en materia de becas Progresar y becas en el programa Argentina 4.0 que les permiten estudiar, que están hablando de recorte de la inversión para la Universidad Nacional de Tucumán, que están hablando de recorte del programa de medicamentos para los jubilados. Todo eso que hoy por ahí no se pone en valor y no se lo baja en números, pero para un jubilado es el 20% del total de su ingreso, el programa gratuito de medicamentos, para un chico que va a la facultad son 20.000 pesos la beca, 70.000 pesos la beca Manuel Belgrano, porque estudian carreras especializadas para el futuro de Argentina, que en el caso de la inversión universitaria, hace pocos días permitió inaugurar nuevas instalaciones para la Universidad de Tucumán. Y obviamente todo eso que no se pone en valor, se dejaría de hacer. Ya me parece que lo han planteado claramente, por ahí no se baja tierra, no se le cuenta a la gente cómo impactaría en su vida, pero para que tengan una idea, cuando hablan de recortar el subsidio al transporte, de lo que están hablando es de que los tucumanos pagan el doble de colectivo de lo que pagan hoy. Sergio, todos estos últimos días, uno se levanta y por lo menos en la agenda mediática está el dólar blue, la cotización si sube, si baja, parece un sub y baja. ¿Le preocupa eso? No, en realidad lo que pasó es que como se estabilizaron los dólares financieros, hay sectores vinculados a la oposición que fueron a buscar un intento de generar inestabilidad en el dólar blue, que es un mercado más chico. Fíjese que en el día de ayer se derrumbó, en el día de hoy se estacionó por debajo del intento que habían hecho el día lunes, y en realidad la estabilidad económica para los precios en el supermercado, para los precios de la producción, la dan por un lado el dólar oficial, que es el que usan para importar las empresas tucumanas, hay casi 197 millones de dólares por semana que importan empresas tucumanas a dólar oficial para producir bienes, y después obviamente los dólares financieros por un tema de giro de dividendos de compañías que a lo mejor tienen que pagar dividendos fuera de la Argentina. Pero después obviamente en el mercado del blue lo que hay sí es algunos pícaros que lo que intentan es generar inestabilidad que las empresas saben perfectamente que no puede impactar en precio. Sergio, hace unos días usted hizo un parangón futbolístico, referiéndose a las PAS o a las generales y a un eventual balotage, un primer tiempo, un segundo tiempo, y ese tercer tiempo también, o desempate. ¿Le preocupa la apatía de mostrar en algunas provincias con la escasa afluencia de votantes? Creo que en eso los tucumanos le dieron una elección a la Argentina. Sobre todo porque además habían vivido la suspensión de la elección y la cantidad de tucumanos y tucumanas que fueron a votar, de alguna manera le mostraron a los argentinos que cuando uno elige por sí mismo y no otro en nombre de uno, uno es más dueño de su futuro. Así que el sábado seguramente cuando visite Tucumán también voy a hacer una convocatoria a que los tucumanos vuelvan a mostrar, a dar esa elección de ciudadanía, de participación, porque le han mostrado a la Argentina que cuando hay un proyecto de provincia, cuando hay un norte planteado y lo mismo queremos para el país, participan, van, votan, y además ratificaron un liderazgo de un proyecto de provincia con Juan y Osvaldo, muy fuerte, muy fuerte, de una manera muy contundente, y que nos demostró que tenemos que mirar a Tucumán como la capital del norte argentino que es. Sergio, justamente sí, es real lo que usted marca. En Tucumán votó mucha gente y el oficialismo ganó por un amplio margen a la oposición. También hubieron muchas denuncias de clientelismo, se denuncia también que cada vez más son más los empleados públicos. Se habla mucho de clientelismo. ¿Qué opina usted respecto y cuál sería su modelo nacional si fuese presidente? Bueno, a ver, a mí me llama la atención que cuando ganan los tucumanos se habla de clientelismo y cuando gana Morales que aumentó un 14% más que Tucumán el empleo público, no se habla de clientelismo. Es raro, no hay como una doble vara. Yo la verdad es que lo que creo es que los tucumanos no son sonsos, porque eso de hablar de modelo clienteral es decir que la gente sonsa, la gente va, vota, hace valer su voto. Y creo que en todo caso lo que hay es un intento de descalificación de aquellos a los que no les gusta el resultado y entonces lo que hacen es decir, bueno, acá funciona el clientelismo. Vio que en Córdoba, por ejemplo, a pesar de que hubo 9.000 autos contratados para llevar a la gente a votar, no se habló tanto de clientelismo. Hay como una doble vara. Lo último de mi parte, Sergio, agradeciéndole este tiempo. Dos preguntas en una. Si esta visita a Tucumán del próximo sábado, ayer estuvo en Santiago, recientemente en Catamarca, tiene que ver con una estrategia de finalizar el voto peronista del norte del país y su opinión sobre el tuit de Grabois que lo acusa de banquetear con la oligarquía. Bueno, a ver, de lo que opinan los demás, de mí no opino, porque lo que buscan es la polémica y yo lo que tengo que hacer es trabajar. Creo que la polémica a la gente no le sirve para nada. Lo que tengo que hacer es trabajar y contarles cuál es el país que sueñan los argentinos y cuál es el país al que me comprometo a construir. Respecto de... El voto del norte. Por el norte. Mire, el norte no es un problema de voto. El norte es dueño del futuro de la Argentina. En el norte argentino está el litio y el valor agregado del litio. En el norte argentino están las proteínas que el mundo nos demanda para los próximos años. En el norte argentino tenemos además la oportunidad de construir la conexión Atlántico-Pacífico que nos ponga definitivamente con los dos mercados vendiendo la producción del norte argentino tanto al continente asiático como a Europa. De alguna manera el norte argentino representa gran parte del futuro de la Argentina. Y si usted mira el empleo del norte de la Argentina de los últimos dos años lo que se va a encontrar con que creció mucho más que en el área metropolitana de Buenos Aires. En el norte está un pedazo del futuro de la Argentina y lo que voy a hacer es convocar al norte argentino a ser protagonista de esa construcción de la riqueza de la Argentina del futuro. Sergio, sí, creció el empleo y también creció el empleo negro. ¿Le preocupa ese tema también? ¿Tiene previsto algunas medidas? ¿El sector empresarial en Tucumán siempre lo pide, ¿no? A diario, en las notas, el tema impositivo, por ejemplo. ¿Está en su agenda? Sí, claramente. Y no solamente está en mi agenda sino en mi acción. Uno de los temas más importantes que estamos desarrollando hoy es un programa que se llama Un Puente al Empleo que le permite a las empresas del norte argentino transformar planes sociales en empleo formal sin pagar aportes y contribuciones usando el plan social como base del futuro empleo o del empleo que toma, que genera y solamente pagando la obra social y el seguro de ART del trabajador. queremos transformar los planes sociales en trabajo. Es una tarea que la tenemos que construir junto a los empresarios y para eso bajarle los aportes y las contribuciones al que toma ese trabajador informal o que tiene un plan es fundamental. Mencionaba recién algunas y ya lo dejamos, algunas líneas que tiene Proyección El Norte. ¿Está previsto alguna reunión con algún grupo empresarial el sábado cuando venga? ¿Algún anuncio que pueda hacer también para los tucumanos? Bueno, está prohibido por la veda. No puedo hacer anuncio puntual de gestión hasta el 14 de agosto. Si en todo caso frente a algunas iniciativas que están pendientes vinculadas al tanino, vinculadas a aumento de capital que tenemos que poner desde el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES para ampliar la capacidad productiva de una empresa muy importante de producción cítrica o la de Tucumán. Son todos temas que están en la agenda y que obviamente si me los preguntan los puedo contestar, pero no anuncios en particular porque quiero recordar que estamos en veda de anuncios por la ley de primarias. Gracias por esta comunicación, le esperamos el sábado aquí en la provincia y ya para cerrar una incidencia, para descontracturar y ir con todo gusto. Duerme algo, Sergio, una brasa caliente es el Ministerio de Economía y la precandidatura también. Sí, las dos son mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Primero porque es representar un proyecto de futuro para la Argentina frente a un pasado que quiere volver, esta idea de volver al fondo monetario, de volver al recorte de pensiones para discapacidad, de volver al recorte de beneficios para los chicos universitarios, de volver al recorte de los medicamentos de los jubilados. Es un país que no queremos y entonces la responsabilidad de representar el futuro es muy importante y la responsabilidad de administrar un presente que me tocó enfrentar en medio de una crisis sin ser economista tratando de darle estabilidad a un barco que aparecía por lo menos a la deriva y con dificultades. Bueno, también es una enorme responsabilidad. Lo hago con mucha contracción al trabajo y de alguna manera con la convicción de que los argentinos tenemos que estabilizar el presente para construir el futuro y que eso lo podemos hacer entre todos. Para cerrar, prometo que es la última. En este contexto económico que no es favorable para los argentinos ¿se tiene fe? ¿Mucha fe o muchísima fe en las PASO? Primero, yo tengo fe en que entre el pasado que quiere volver y el futuro que tenemos que construir los argentinos van a elegir futuro. de eso estoy seguro. La gente no quiere volver al fondo, a Macri, a la patria financiera, al recorte de las obras para Tucumán, al recorte de las viviendas, al recorte de las jubilaciones, al recorte de la asignación familiar. La gente a eso no quiere volver. Así que en ese sentido sabiendo que hay temas que están pendientes, que nos tocó enfrentar una pandemia, una guerra y la peor sequía de la historia y que en eso el gobierno quedó con deudas y que a mí me tocó en la crisis hacerme cargo y empezar a enderezar el barco, decirle a los argentinos y a los tucumanos estamos enderezando el barco, lo estamos poniendo en el rumbo correcto y vamos a mejorar en todo lo que haga falta para pagar esas deudas que quedaron de los sueños del 2019 en muchos argentinos que confiaron en ese momento en Alberto Fernández. Gracias por este tiempo. Buenas tardes.